Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Antony Blinken advirtió que Rusia podría buscar una falsa salida del conflicto de Ucrania para reacomodar sus tropas. El jefe diplomático estadounidense dijo que Vladimir Putin está dirigiendo su ira y su fuego contra los civiles ucranianos y recalcó que las fuerzas movilizadas rusas están apenas entrenadas, mal equipadas y sin preparación para el invierno. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken advirtió que Rusia podría buscar una falsa salida al conflicto de Ucrania, que no produciría una paz duradera e incluso podría permitir que las tropas rusas se reagrupen para volver a remeter. Una de las cosas que podemos imaginar es a los rusos tratando de encontrar una salida falsa, es decir, un alto del fuego, congelar las cosas en su lugar, conseguir un conflicto congelado, nunca negociar sobre el territorio del que se han apoderado y seguir manteniéndolo, descansar, reabastecerse, reagruparse, volver a remeter, dijo el lunes en un acto el periódico Wall Street Journal. Esto acabará y acabará casi seguro con diplomacia, con una negociación, pero lo que creo que tenemos que ver es una paz justa y duradera, no una paz falsa, añadió el jefe de la diplomacia estadounidense. Según indicó, cuando Ucrania buscaba un camino hacia el diálogo, Putin redobló y triplicó lo que estaba haciendo en Ucrania, por lo que no hay señales de confianza para la negociación. Así que el punto es este, a menos y hasta que Rusia demuestre que está interesada en una diplomacia significativa, no puede ir a ninguna parte. Si lo hace y cuando lo haga, seremos los primeros en estar dispuestos a ayudar. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Sin duda recordamos cómo se creó la OTAN, cuando el primer secretario general de la Alianza, el señor Ismail, ideó una fórmula para mantener a los rusos fuera de Europa, a los americanos en Europa y a los alemanes bajo control. Lo que está ocurriendo ahora es una vuelta de la OTAN a aquellas prioridades conceptuales que se elaboraron hace 73 años. Nada ha cambiado. Quieren mantener a los rusos fuera de Europa. Los americanos quieren esclavizar y ya han esclavizado a toda Europa. Y no son solo los alemanes los que están bajo control, sino toda la Unión Europea. Entre las últimas, las declaraciones de Serguéi Larov, el ministro exterior ruso, que ha ofrecido un diagnóstico bastante poco halagüeño en cuanto a esas relaciones trasatlánticas. Dice Serguéi Larov que la política de Estados Unidos y de la OTAN dirigida a una confrontación militar real con Rusia es una seria amenaza. Un discurso agresivo con tono crítico por parte del jefe de la diplomacia rusa que llega además en un día con novedades en lo que son los pasos de los países bálticos para convertirse en miembros de la Alianza. Entre ellos Finlandia, cuyo Ministerio de Exteriores ha señalado y ha presentado al Parlamento el proyecto de Lei Sombre la membresía en la OTAN. Hay que señalar que desde el primer momento Rusia ha criticado y ha advertido con amenazas la posibilidad de que la OTAN extienda sus fronteras a lo largo de Rusia con clara crítica y con clara amenaza a los países bálticos que desde el primer momento, desde que comenzase la invasión, no han detenido ese movimiento de inserción en la Alianza Atlántica y siguen su camino. Con todo, Sergey Larroff asegura como es una seria amenaza ese tono que están desarrollando por parte de lo que considera la política de Estados Unidos y de la OTAN, una política que considera que es de confrontación militar real con Rusia. Y por supuesto, antes de pasar, vamos a ampliar esta información y conectamos para ello con Antonio Barrios Oviedo. Él es analista especialista en conflictos internacionales y en origen y ampliación de la OTAN. Bienvenido y a lo largo de esta entrevista, señor Barrios, usted nos explicará con la ayuda de algunos mapas que usted mismo entregó las implicaciones de los desarrollos en Gersón. Comencemos con las tropas rusas que aseguran haber completado su retiro hacia la orilla derecha del río Dnieper. Según Ucrania, el puente Antonipsky, que conectaba la urbe, colapsó. ¿Cómo deja esto a rusos y ucranianos en el conflicto? ¿Y qué otros puntos de cruce tienen para atravesar el Dnieper? Buenos días y gracias por la invitación. Sí, sin duda, tanto tropas ucranianas como las tropas rusas quedan en un punto muerto porque el colapso de ese puente impediría que tanto ucranianos como rusos puedan pasar para continuar la conquista. En esta contraofensiva ucraniana, el hecho de haber logrado de alguna manera que las tropas de Rusia se devuelvan a la margen oriental del río Dnieper o lo que se conoce también como el margen derecho del río Dnieper, pues también es un muro de agua que le impide a las tropas de Ucrania poder continuar en la reconquista de Gerson y eso le permite, por otro lado, a las tropas de Rusia, pues de alguna manera poder reposicionar a sus fuerzas militares para también de alguna manera poder seguir dominando lo que le queda del territorio de Gerson en la margen derecha del río Dnieper. Así que hay un punto muerto en ambos lados del río y eso hace que de alguna manera pues los ucranianos al carecer de equipo militar aéreo como helicópteros o aviones de combate no pueda continuar su contraofensiva en la margen derecha del río Dnieper para poder seguir conquistando el territorio. Y los rusos, a pesar de que también tienen una superioridad militar aérea, tampoco pueden de alguna manera pasar al otro lado porque las baterías antiaéreas del ejército ucraniano pues podrían asestarle a Rusia un duro golpe. Muy bien, en esa zona existe un canal que lleva agua desde el río Dnieper hasta la península de Crimea anexada por Rusia en 2014. ¿Qué implicaciones tendría para la península de Ucrania cortar o dañar ese canal? ¿Cómo tomaría Rusia un ataque semejante? Bueno, hay una situación ahí interesante porque el 80 por ciento del agua que requiere la península de Crimea y los habitantes, más la actividad económica que la península de Crimea tiene, pues es un 80 por ciento. Es decir, depende de los afluentes y de los canales que a lo largo de los años se han construido para desviar una parte del río Dnieper y poder llevar agua a la península de Crimea. El río Dnieper tiene aproximadamente 350 kilómetros de distancia que atraviesan el territorio ucraniano y del desvío este que se hizo a partir de 1956 con una de las represas más importantes que permite llevar agua a la península de Crimea, pues eso hace posible de que esta península pueda recibir agua. Si la guerra de alguna manera se traslada y los ucranianos de alguna manera logran también poder continuar en la contraofensiva, esto podría llevar a que las fuerzas de Zelensky de alguna manera lleguen a controlar este canal. Recordemos que cuando Rusia ocupó Crimea, el gobierno de Ucrania lo que hizo fue de alguna manera cerrar la llave y la península de Crimea se quedó sin agua. Pese a una serie de negociaciones, eso imposibilitó esa situación. Así que con la ocupación de la península de Crimea, de alguna manera también Moscú logró el control de ese afluente muy importante. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.